A la mala El bienestar de su pueblo y la gente del mismo Por los suyos y su dulce hogar Por honesto el pueblo lo puso A luchar por el agua y la luz Poco a poco todo se compuso Ya era otro el rancho de la cruz Pero hay unos cobardes que envidian Lo que puede ser dicha y salud Las envidias nunca fueron buenas Hay familias que se han terminado Por creernos ser menos que nadie Esto fue en un lugar de Durango Sabrá Dios los hermanos de Pedro La venganza que estén preparando Hay rumores que vieron al tuerto Donde fue la emboscada pa' Pedro Él y otros le tenían envidia Porque siempre lo quiso su pueblo Sin motivo mataron a un hombre Que luchaba con grandes anhelos Tres hermanos quedaron furiosos Porque saben que no fue a la buena Son de aquellos que nunca se quedan Con los brazos cruzados de pena Que venganza estarán preparando Los hermanos de Pedro Los hermanos de Pedro Los hermanos de Pedro Valbuena Las envidias nunca fueron buenas Hay familias que se han terminado Por creernos ser menos que nadie Esto fue en un lugar de Durango Sabrá Dios los hermanos de Pedro La venganza que estén preparando